Años de Campo, con Arturo Navarro, por Cadena 94.9, de tu lado. Las decisiones económicas y sociales, también políticas, están condicionadas por la falta de vacunas. Puede ser una gran discusión, una gran cortina de humo, para que no estemos todos metidos en la escasez de vacunas. Arturo, buena mañana, buen mediodía, en realidad lo escuchamos, ¿cómo estamos? Claudio, bueno, el concepto es que ya nadie duda de que la falta de vacuna está condicionando todas las decisiones, inclusive cuando se mezclan, ¿no es cierto?, políticas electorales, ¿no?, que podemos analizarlas en otro momento, pero como ejemplo es lo que está pasando en Neuquén, donde realmente el tema se ha aplazado a castaño oscuro, con un costo tremendo, ¿no es cierto?, para el país, ya se habla de 190 millones de dólares. La falta de vacuna, si ha sido por plata, en realidad haber comprado los 48 millones de dosis, 49, han salido, según la información de hoy del diario Clarín, 380 millones de dólares. Es decir, no hemos consumido en Neuquén la mitad de lo que cuestan las vacunas para 49 millones de habitantes. Este concepto es el que yo quiero manejar en función de por qué estamos peleando dentro de una anomia, es decir, no se cumple ninguna norma, si quieren hacer cumplir las normas en la provincia, en la nación, capital, mejor dicho, y la provincia no las cumple, en un debate político que está creando un problema muy, muy serio. Y me quiero referir a tres, cuatro puntos. El tema de las escuelas, ¿por qué no se resuelve? ¿Por qué no se resuelve el tema sanitario? Porque no hay vacuna. La inflación, no saben dónde termina, ya se habla de un 70%, la intervención en los mercados, el otro tema. Inclusive, en este caso particular, nadie sabe, para proyectarse del complejo agroindustrial, cómo tiene que operar la nueva siembra 21-22, que se están tomando decisiones ahora. Lo que quiero decir, realmente el gobierno es responsable absoluto de la falta de vacuna, por lo menos el más responsable y que directamente cada uno que ha ido a comprar no le han cumplido y han terminado siendo pagando, adelantando plata, que no le ha significado absolutamente nada a la gente y sí le está significando la pérdida de trabajo con el cierre de toda la economía, ¿no? Bueno, ¿cómo está todo esto? Ya, para finalizar, cambiando de tema, todo esto de las nuevas imposiciones, restricciones, vigilancia prácticamente, que por ejemplo Arba está haciendo sobre el transporte de granos, la decisión que ha tomado Nación también de los nuevos trozos en materia de cortes de las carnes. Entonces, digo, ¿esto está perjudicando la actividad o es una cuestión que no afecta? Pero son medidas totalmente de emergencia de salida por la suba de la inflación, 4,8, los alimentos a lo mejor un poco más, en realidad suben también los alimentos porque suben los precios de los commodities, así que estarían ingresando más divisas, esa sería forma de tener, si tenemos herramientas modernas para manejar este nivel de subsidio que quiere el gobierno, podríamos estar subsidiando los que realmente nos necesitan. Lo que quiero decir, ¿por qué tenemos que hacer bajar de todo la estantería, los alimentos para todos los habitantes, los 45 millones, si a lo mejor lo que hay que pretender es llegar con alimentos baratos a los que más necesitan? Y este control de la carne, que es una vieja pelea que tenemos, lo podemos hacer en una próxima columna, es realmente parte de una política moderna de carne, que ya no podemos estar trabajando con medias veces, ahora le han puesto 32 kilos de tope por las ART del trabajador, ¿no es cierto?, un peso tremendo, 100, 120 kilos arriba del hombro, y bueno, esto iría directamente a terminar con el embolsado en plantas de procesamiento, donde se aprovecha bien todo el animal, para que realmente se empaque con código de barra y se sepa, ¿no es cierto?, de dónde viene esa producción y a dónde llega ese producto, que eso un poco está orientado, en lo que yo estaba diciendo recién, a tener políticas sociales para que llegue a la gente que compra con la tarjeta alimentar. Pero bueno, es más largo el tema, lo que digo, no se puede arreglar en la emergencia este problema, el problema hoy es coyuntural y el gobierno lo que tendría que hacer es ir a comprar la vacuna, si va a hacer una gira el presidente, que vaya personalmente a comprar la vacuna, no a comprometerse que se va a pagar lo que se compra, porque si no, vamos a seguir vacunando con lo que tenemos, o estaremos en el proyecto de ritmo, que a lo mejor de acá a un año vamos a tener vacunas disponibles, para vacunar a todos como corresponde, con las dos vacunas. Muy bien, Arturo, que siga usted bien, buena tarde. Buenas tardes para ustedes. Buenas tardes para ustedes.